A ver si le enseñe la soltaba ¿Ven? ¡Muy bien ma! ¿Sabes? ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Hermosa! Cuando están las dos Sí, sí A mí, a mí, ahí viene a buscar la bici la otra ¿Cómo te dijo papá? Mirá, pará, apoya un pie No, apoya un pie ¿Qué frase es? Ahora es el tiempo Me voy a apuntar el revés, así Hasta que te quede ahí, ¿listo? ¡Ya! ¿Puedes tomar la bulla? Sí, mi amor ¡Fuerte, fuerte, papá!